Con el ánimo de prevenir accidentes en el centro, la Inspección de Tránsito y Transporta adelantó charla educativa con niños y padres de familia de este corregimiento. He llegado hasta el corregimiento del centro, jurisdicción de Barranca Bermeja, con las campañas educativas, preventivas de seguridad vial, cuestión que es muy importante para nosotros como institución, porque nos acerca a la comunidad de esta región y vamos a atenderlos con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de tránsito, el acatamiento de los requerimientos de la autoridad y estamos entonces con ellos interactuando para que esta comunidad reduzca los índices de la incidentalidad que se presentan diariamente por esta zona. Por su parte, la comunidad destacó la importancia de estos espacios que permiten hacer una reflexión sobre sus comportamientos en las vías. Lo felicito, porque es una norma, o sea, es una de las situaciones más porque no se choca con la comunidad, porque no se ve en el problema de que me van a ser parte o formar hasta el problema. Esto es algo realmente que se merece unas felicitaciones. Yo soy una persona que defiendo esto, porque aquí en el centro tenemos la costumbre de salir sin casco, sin papeles, sin nada. Yo tengo todos mis papeles de norma, mi casco y todo, y agradecí a la gente, me viene a hacer un mandado de carrera y me viene así. Pero yo soy uno de los que critico, pero ante todo quiero felicitarlos por esta acción que han tenido ahorita. Los motociclistas son quienes más evitan el uso de los elementos de seguridad. Además, exceden el cupo permitido de tres personas, dejando claro que por estas imprudencias, cinco personas han perdido la vida en este corregimiento.